Qué bueno que estás ahí, pues va a conocer técnicas para hacer una obra de arte. Ya conocieron los conceptos acerca de las diferentes vanguardias del siglo XX. Entonces, qué es lo que yo quiero con esto, enseñarle estas técnicas de cuadrícula y explicándole la técnica que yo utilicé, estas obras son mías, y cómo lo hice para que ustedes tengan más conocimiento acerca de hacer una obra de arte. Ahora, elegí las mías porque sé cómo yo la hice, ¿entiendes? Entonces, le puedo dar un concepto más claro de las arténicas de arte aplicada. Así es que en la página 31, aquí, en la página 31, vamos a bajarlo aquí. Y, ¿qué van a hacer? Pues, van a poner esta imagen en las técnicas de las cuadrículas. Van a utilizar su lápiz, ya mis estudiantes tienen las cuadrículas. Entonces, ¿qué hay en el 1? Ahí está parte. ¿Qué hay en el 6? Está las cejas. ¿Qué? Ustedes van a aplicar esto. ¿Cómo yo lo hice? ¿Cómo apliqué esta técnica? Utilicé la técnica de las cuadrículas. Hice el dibujo, como les expliqué aquí. Ustedes van a hacer, por ejemplo, aquí, van a hacer el boceto. Esto lo que estoy aplicando es el boceto. Aquí, la otra ceja. El cabello. El cabello. Y van a ver qué hay en cada cuadro. ¿Ok? Entonces, después que ustedes hagan el dibujo, van a hacer esto. Van a aplicar el lápiz. Van a agarrar el lápiz así. Van a aplicarle la degradación de luz y sombra. Recuerden que yo se lo di en la clase anterior. ¿Y qué van a hacer? Van a aplicar según... Aquí está... Inclinada aquí. Y va a hacer las degradaciones así, bien suave. Aquí está en esta forma la... La sombra. Aquí como pueden ver, como usar el lápiz. Aquí, miren, así lo van a hacer. Luego que ustedes hagan eso, le van a borrar todos los números, las líneas. Y le va a quedar el dibujo. Esta es la técnica del grafito. ¿Ok? Aquí en la página 32, van a aplicar este dibujo que lo hice en óleo. Aquí, mirenla. Tomele un cátori. Voy a hacer la otra. Aquí, tomele un cátori para hacer la página número 31. ¿Ok? Ahí con esto puede hacer el otro dibujo. Aquí en la página 32, va a ser esta obra de arte que la llamé Salmo 23. ¿Ok? Voy a hacer la sombrilla. ¿Dónde la voy a hacer la sombrilla? ¿Ok? A ver cómo lo hago. La sombrilla está entre el cuadro 3 y el cuadro 3. Entonces, ¿qué yo hago? Miren aquí. Aquí. Le hago la forma. Le aplico la técnica. Ustedes lo van a hacer con acuarela en su casa. ¿Ok? Ustedes están viendo. Entonces, ¿qué van a hacer? Que lo van a pintar. Déjenme ver aquí. Aquí tengo las fotos. Espero que le guste. Ok, no se cargó. No sé. Entonces, aquí en la página 33, van a hacer esta sombrilla. Así es que miren el siguiente video para que lo puedan ver y puedan ver los colores que utilicé. Y voy a seguir con la técnica de cuadrícula. Esta obra la llamé el concurso de oposición y luego le voy a explicar por qué.